¡Hola! Soy Ravenna. ¿Cómo estás? Una villana fuerte y muy poderosa. ¡Qué bueno! Dime tu nombre. ¡Muy bien! ¿Dónde vives? ¡Qué maravilla! ¿Y cuántos años tienes? ¡Muy bien! Estás grande y guapo. ¿Qué te gusta hacer? ¡Muy bien! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Qué bueno! El mío es el negro. Te llamo porque quiero pedirte un favor. ¡Claro! Lo que pasa tengo una misión importante que resolver y necesito a alguien de mi confianza. ¡Entonces puedo confiar en ti! ¡Lo que pasa anoche entraron a mi campamento y en un descuido mío se llevaron todo y necesito recuperar mi mercancía y todo lo que es mío! ¡Muy bien! ¡No te preocupes! Estaremos bien equipados. ¡Vendrá a ayudarme el hombre araña, Superman y Hércules. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así quedamos entonces! Entonces descansa, guarda bastante energía para nuestra misión. ¡Hasta pronto! Saludos a tu familia de parte de Ravenna.